No quisiera molestarte Sé que todo, sé que todo terminó Me gusta como un pistón No, y no es mi preocupación Para amar te vas con whisky Para odiarte solo yo Tengo un sastre humano Un perfecto criminal Siento pena por mí mismo Nunca me he sentido amada Mientras tanto por mi casa Nunca no, nunca no querés pasar No, nunca me he sentido amada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!